Tras la celebración del Consejo Local de Cultura, este miércoles el concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, ha afirmado que el Gobierno Local del PSOE dice que se ha confirmado su nula apuesta por la cultura en nuestra ciudad. Tras escuchar las distintas demandas de los colectivos miembros del Consejo, que hacían referencia en su mayoría a la falta de recursos en la delegación, en concreto apunta que no se entiende que las taquillas del teatro no abran por la mañana o que las asociaciones tengan tan limitado el uso de instalaciones por falta de personal y que la única respuesta de la delegada a todas las peticiones sea que no hay dinero en el ayuntamiento. El concejal ha afirmado al respecto que se trata de una falsedad y ha querido aclarar que la economía del ayuntamiento no está tan limitada y el hecho de que no haya recursos suficientes en la delegación de cultura es solo una decisión política. Y se ha referido, por ejemplo, a los 720.000 euros previstos para el rescate del edificio de la Plaza Mayor, insistiendo en que es simplemente una decisión política invertir dinero en ese proyecto y no ampliar el presupuesto de cultura. En definitiva, desde Izquierda Unida han afirmado que la cultura debe ser una punta de lanza en nuestra ciudad, que cuenta con una gran cantidad de colectivos dedicados a este área. La delegación de cultura debe tener recursos económicos suficientes para dotarla de personal y facilitar el uso de instalaciones con el fin de ampliar la actividad cultural de Chiclana.